Lo que ayer ocurrió fue un ataque de grupos encapuchados y que aparecieron a finales del acto que estábamos realizando, el cierre de la marcha, para atacar a las mujeres que se encontraban manifestándose en ese lugar. El ataque fue sorpresivo, no hubo ningún tipo de provocación previa. Siempre que ocurre algo así, nuestra respuesta es levantarnos con más fuerza a seguir luchando con nuestros derechos. Creo que soy de cada vez que una mujer alza la voz a favor de sus derechos o en contra de las violencias que nosotras vivimos. ¡Gracias! ¡Gracias!